Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón Si me quisieras besar, ven, ven, me dan tus besos Porque siempre hacen más dentro del corazón Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir, pero no puede ser Y yo no te debo olvidar, porque no puedo Mejor me muero, que dejarte de amar Si alguna vez pudieras saber que eres tú mi tormento Lo que tú me haces a mí ya no tiene perdón Si me quisieras besar, ven, 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 me dan tus besos Porque siempre hacen más dentro del corazón Quisiera que no fueras así, que tuvieras otra alma Que no me hicieras sufrir, pero no puede ser Y yo no te debo olvidar, porque no puedo Mejor me muero, que dejarte de amar Que dejarte de amar Que dejarte de amar Revilla Records La marca de los éxitos